Hola y bienvenido, en LaraCon 2024 que se ha llevado a cabo el 27 y el 28 de agosto han salido un montón de temas interesantes como por ejemplo Laravel Cloud del que hablamos en el vídeo anterior del canal, te dejo por aquí arriba el enlace y además también ha salido otro tema muy interesante que es la nueva extensión que se va a publicar en breve para Visual Studio Code. Esto viene a ser una extensión para Visual Studio Code únicamente para Laravel desarrollada por Laravel Framework, es decir, la extensión oficial de Laravel Framework para Visual Studio Code. Lo que quieren hacer es que en lugar de tener que instalar 5 o 6 extensiones para poder cubrir todas las herramientas que podamos necesitar mientras las desarrollamos con Laravel en Visual Studio Code, que nuestra experiencia como desarrolladores sea la mejor y que únicamente con una extensión tengamos todo lo que podamos necesitar. Lo he estado revisando y al final esto se parece mucho a lo que yo utilizo, que es Laravel Idea, tenemos un vídeo en el canal del que te dejo también un enlace por aquí arriba, dentro de PHP Store. Así que bueno, al final es una opción más que válida. Yo sin duda cuando salga esta nueva extensión la voy a probar y voy a ver si me interesa o no me interesa. No he trabajado mucho con Visual Studio Code, así que tampoco puedo decir mucho, pero sí que es cierto que llevo un montón de años trabajando con PHP Store y con todos los productos de JetBrains y realmente me siento muy cómodo. También hay que decir que hay que pagar un dinero cada año. A mí tener acceso a estos IDEs me cuesta unos 250 euros más o menos al año. Los pago con gusto porque realmente son mi herramienta del día a día y me costaría mucho deshacerme de ellas. Pero de todas formas le voy a dar una oportunidad para ver cómo funciona todo esto de Visual Studio Code con esta nueva extensión. Porque la verdad que lo que he visto me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante, se parece muchísimo a Laravel Idea. Y lo que vamos a hacer ahora es ver rápidamente cómo funciona esta nueva extensión dentro de Visual Studio Code. Bien, así que le voy a dar al vídeo y vamos a ir viendo algunos fragmentos que son interesantes. Voy a ir tirando hacia adelante para que veamos más o menos, este es quien ha hecho la presentación. No recordará el nombre, es un desarrollador del equipo de Laravel Framework y si venimos un poquito para aquí atrás, por ejemplo, vamos a darle aquí. Podemos ver que una de las cosas que tiene es que podemos tener el típico autocompletado para poder leer las variables de configuración que tenemos en nuestro proyecto y así con la función config vamos a poder autocompletar sin que tengamos que memorizar realmente los patch de cómo está organizada la configuración de nuestra aplicación. Lo que está diciendo es que podemos tener un atajo rápido para pulsando en el enlace cuando exista esa configuración podamos ir directamente a esa zona de la configuración. Aparte, que esto también lo muestra, lo vamos a ver a continuación, las variables de entorno pasan algo parecido. Cuando existen hay un enlace que te lleva al archivo de entorno, al .emp. Cuando no existen sale este subrayado y entonces puedes crearlas con una acción rápida que sale por aquí. Simplemente te dice que para solucionar el problema la podemos crear. Voy a tirar un poquito para adelante para no perder demasiado tiempo porque esto es más o menos lo que te he dicho. Y vamos a venir por aquí a ver qué tenemos por aquí. Esto que estás viendo es que en el vídeo hay un momento en el que estos pop-ups que tienen que salir no salen. Y es porque esta extensión todavía no está terminada, hay algún bug y no terminaba de funcionar. Entonces estaba haciendo grande y pequeño el editor, no terminaba de salir y cuando salió el pop-up fue una fiesta absoluta. Es lo que te decía, que como no salía, pues al momento que salió fue una fiesta y estaba todo el mundo súper contento. Porque estos pop-ups de aquí, estos tooltips no salían y esto es lo que te explicaba. Con estos tooltips lo que podemos hacer es rápidamente el Quick Fix, que es básicamente pulsar aquí para darnos una solución a este problema. Este problema es que esta variable de entorno no existe y aquí nos la va a crear en nuestro archivo .ev. Con eso ya no tendríamos todo listo. Vamos a tirar un poquito más para adelante a ver si podemos avanzar, que te quiero enseñar más cosas. Aquí, por ejemplo, lo que hemos visto, que voy a tirarlo un poquito para atrás para que lo veas. Podemos utilizar el helper app para poder decir qué herramienta, qué funcionalidad queremos utilizar de nuestra aplicación. Por ejemplo, la caché. Y simplemente por escribir esto puedes ver que aparece un enlace y este enlace directamente nos va a llevar a donde se genera esta dependencia, que es a través del contenedor de Laravel. Si seguimos avanzando... Con el tema de las rutas pasa algo parecido. Podemos generar rutas y nos va a dar información de las rutas que tenemos y de todo lo que tenemos que saber para poder conocer al 100% nuestra aplicación, que al final este tipo de excepciones tratan de eso. Puedes ver que cuando vas escribiendo te va autocompletando la ruta y al final también cuando te pones encima aparece el enlace cuando ya has autocompletado y te dice justamente dónde se está llevando a cabo esto, que es en un controlador New Password Controller y en un método Create. Bien, así que de una forma muy sencilla tenemos un montón de información para trabajar también con las rutas. Vamos a seguir bajando un poquito. Algo parecido también pasa con las traducciones. Podemos utilizar las traducciones y vamos a tener también autocompletado para saber lo que tenemos que pasar en cualquier momento. Y esto también es muy interesante porque es, como digo, muy parecido a Laravel Idea. Tenemos todo lo que necesitamos para poder saber cómo funciona nuestra aplicación y tener el máximo de información para saber cómo podemos programar. En este caso, el Helper View está detectando que hay una vista app y además podemos pasar las variables y estas variables están detectadas por la vista. Podemos ver que tenemos la variable Description en la vista y que nos la está autocompletando también en la ruta, que es donde estábamos trabajando, en el web.php. Entonces nos vienen a decir que podemos detectar desde donde detectamos el Helper View las variables que tenemos disponibles también. Vamos a avanzar un poco más, que hay temas todavía interesantes. Este es interesante, Inertia. En este caso, cuando existe la vista, en este caso la vista de Inertia, que sería el componente welcome.view, que estaba trabajando con View, podemos navegar directamente a este componente. Y en este componente tendríamos todas las props que se han registrado con TypeScript. En este caso, canLogin, carRegister, Laravel Version y PHP Version. Bien, entonces aquí tendríamos todas estas props y como has podido ver, desde el método InertiaRender vamos a poder detectar la vista que exista, en este caso welcome, y también las props que están registradas. Y esto es muy interesante también. Además de esto, como veremos, cuando una vista no exista con el método Render de Inertia, nos va a permitir, con un kickfix, poder solucionar esto y directamente crear esa vista. Y con esto, pues se crearía el archivo home.view, que sería una vista que daría ubicado en el directorio correcto de Inertia para que sea reconocido y sigamos trabajando simplemente el skill setup y la template. Y con esto vamos a poder programar nuestra aplicación sin ningún tipo de problema. Lo que hace este plugin, como puedes ver, esta extensión es facilitarnos un montón la vida para que podamos tener el terreno bien aplanado. Vamos a seguir avanzando, que todavía queda alguna cosilla interesante, si no me equivoco. Puedes ver que te autocompleta adicionándote todas las columnas que hay disponibles y esto me imagino que sale a través de las migraciones, que es como lo hace la rebelidea. Me imagino que se habrán fijado bastante en cómo lo hace la rebelidea. Y al final lo que sucede es que a través de las migraciones puede leer la información y en base a esta información puede decirte las columnas por las que podemos consultar. Luego, otra cosa es para poder crear registros, ahí sí que utiliza normalmente el atributo feeable del modelo que se está utilizando para insertar esa información. Pero cuando estamos buscando se va a ir a la tabla de la migración para poder sacar toda esta información. Y básicamente lo que nos permite es, utilizando Eloquen, poder sacar las columnas por las que podemos consultar. Pero no solo esto, hay más cosas. Esto es muy interesante porque está utilizando una función anónima, es decir, userware, y le está pasando una función sin saber realmente el tipo que es Query porque no le está tipando el tipo. Y aún así, cuando aplica el método where, está sacando las columnas por las que tiene que buscar. Y esto parece que es una tontería porque estamos trabajando con el modelo user. Pero a continuación verás que es mucho más potente porque también trabaja con relaciones. Como te decía, aquí lo único que utiliza es el atributo feeable. Bien, entonces aquí todos los atributos que te van a salir son los que están dentro del atributo feeable del modelo. Así que user make te va a mostrar username y password, pero no te va a mostrar ni el real member token, ni el ID, ni los timestamps. Esto es muy interesante porque aquí nos saltan directamente las relaciones que tenemos definidas en el modelo. Así que a través de las relaciones vamos a poder saber cómo podemos cargar esta información. Y no tenemos que andar buscando en el modelo la información, sino que las tenemos directamente aquí con un auto completado. Que es como hace Laravel Idea y con lo que yo realmente me siento muy a gusto. Y esto me encanta porque está utilizando el usuario. Este proyecto es el proyecto del Bootcamp que ya tenemos un curso en la plataforma. Bueno, un curso en el canal de YouTube y también en la plataforma. Te dejo el enlace por aquí arriba. Y básicamente lo que está haciendo aquí es cargar el usuario con los chirps. Y aquí, utilizando esta función, básicamente puede saber las columnas que están en esta relación. Y esto está muy bien porque no tenemos que saber realmente la información que está en esta tabla, sino que nos la va a ir auto completando aquí. Y esto mola. Y puedes ver que en links tenemos otras columnas. Y en cada una de las relaciones nos está saltando directamente las columnas que podemos utilizar para poder llevar a cabo la consulta. Y como he dicho, esto está realmente bien. Vamos a seguir bajando un poquito más a ver si hay alguna cosa más interesante. El tema de los test también está muy bien, la verdad. Porque desde aquí puedes sacar todos los test que tienes en el directorio de test, tanto de feature como test unitarios como de Laravel Dash. Me imagino que estará todo disponible. Y desde aquí puedes ejecutar todos los test sin ningún problema. Podemos ir directamente desde aquí al archivo del test. Nos lo abre automáticamente. Y podemos ejecutar también desde aquí los test, que es algo muy parecido a lo que tenemos también en PHP Store. Y aquí tenemos también esta información. Cuando ha fiado el test, automáticamente nos salta aquí una línea informándonos de lo que ha pasado. Y esto también está realmente bien. Y nos dará el mensaje de error justo ahí y ahí. También puedes ver el output terminal completo del test, justo aquí, para que puedas ver exactamente lo que fue ejecutado en el terminal. Y podemos simplemente ir a fijar ese test y lo reúnen. Y se vuelve a verde. Bueno, como puedes ver, tenemos un montón de funcionalidades. Creo que ya no queda mucha cosa más. Voy a tirar un poquito para adelante. Ya está. Con esto ya se habría terminado. Ya hemos visto todo lo que teníamos que ver. Y como puedes ver, pues realmente esta extensión tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Yo, en cuanto esté publicada, que todavía no está publicada, la voy a probar. Voy a ver cómo funciona. Ya tengo Visual Studio Code instalado desde hace mucho tiempo, pero realmente prácticamente no lo utilizo. Lo he utilizado en alguna ocasión para algún curso, pero muy poca cosa. Pero en cuanto esté disponible esta extensión, la voy a utilizar. Voy a estar como mínimo una semanita probándola. Haré un vídeo también para poder instalarla y verla juntos, para que veamos cómo funciona todo esto. Y nada, espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Un saludo.